Amores Seguimos creando más éxitos La inspiración no se detiene Tú lo conoces El rey de la cumbia perucha ¡Hey! ¡Claridad! ¡Esta! 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 Ay amor ¿Por qué me haces sufrir? No entiendo ¿Por qué buscas otro amor? Si te di Mi vida entera te entregué Pero tú Estás jugando con mi amor Buscarás otro amor Yo sé que lo encontrarás Pero un amor como el mío Eso nunca encontrarás Buscarás muchos amores A media cuadra encontrarás Pero un amor como el mío Ni con lupa encontrarás Amores Amores encontrarás Como piedras en un río Pero nunca encontrarás Un amor como el mío Que nunca lo hallarás Si te fuiste Si te fuiste Ya perdiste Si te fuiste Ya perdiste ¡Andate nomás! 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 Ay amor ¿Por qué me haces sufrir? No entiendo ¿Por qué buscas otro amor? Si te di Mi vida entera te entregué Pero tú Estás jugando con mi amor Buscarás otro amor Yo sé que lo encontrarás Pero un amor como el mío Eso nunca encontrarás Buscarás muchos amores A media cuadra encontrarás Pero un amor como el mío Ni con lupa encontrarás Un doble L Estudios Luis Ángel Baita Riquito Pespati Buscarás otro amor Yo sé que lo encontrarás Pero un amor como el mío Eso nunca encontrarás Buscarás muchos amores A media cuadra encontrarás Pero un amor como el mío Ni con lupa encontrarás Ni con lupa encontrarás Ni con lupa encontrarás Ni con lupa encontrarás Y en nuestros corazones Bolivia Chile Argentina Brasil Colombia Ecuador Y todo el Perú ¡Feliz Claridad! ¡Feliz Claridad! ¡Feliz Claridad! ¡Feliz Claridad! ¡Feliz Claritat! ¡Feliz Clarita! Gracias.